Buenos días, buenos días, y bienvenidos a esta presentación del portal de Psicología de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Nos acompaña, me acompaña aquí a la derecha el Viceconsejero de Cultura del Poderlo de Canaria, don Juan Manuel Farniño, al que quiero darle las gracias, que se sienta como en su casa en esta universidad, y a la izquierda doña María del Carmen Manizana, que es la directora de la Biblioteca de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Yo simplemente antes de ceder la palabra a la persona que me acompaña en la mesa, simplemente destacar, por un lado el hecho que nos une hoy aquí, que creo que me parece que es dejar las figuras de Cultura Cine a la altura, que se merece. Tuve el placer de conocerlo, porque durante dos leí la altura he sido miembro del Museo Social de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y lo trajimos como presidente, coincidimos con esa presidencia. Desde luego, agradecer al Gobierno de Canaria y al Viceconsejero que está hoy aquí presente, la labor que ha desarrollado, la colaboración que ha prestado, el Gobierno de Canarias en este caso, y de la Consejería de Cultura, la Viceconsejería de Cultura, para que esto sea realidad. Y por supuesto, también a todo el personal de la Universidad de la Universidad, que lógicamente, al final hace todo este trabajo, para yo tuve, tuve la suerte también, que Magicales me enseñaba hace poco toda la bibliografía, ¿no?, que nos había dejado votar siemen, por lo cual, es un otro placer. Sobre todo porque yo creo que nosotros, y por lo menos este equipo de Gobierno de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias, una de las tareas que tiene clara es que ya la cultura, y en esto no sé si el Viceconsejero estaría de acuerdo, pero ya la cultura muchas veces no se puede proyectar, ¿no?, o comunicar por los métodos tradicionales. Nosotros en la universidad, el 90% de nuestros alumnos son nativos digitales, con lo cual la manera de llegar, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura, la manera de trasladar la cultura, pues lógicamente es la parte digital, todo este espacio pintual que tenemos ahí, y esta es una demostración, ¿no?, de la línea, de una de las líneas que queremos fomentar y promocionar. A partir de ahí me parece que también la Universidad, como la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, como foro, como institución, ¿no?, que yo creo que, lógicamente, esta universidad que surgió, como todos conocemos, ¿no?, de una manifestación popular, pues se debe a su contexto más próximo, ¿no?, a toda la sociedad, y el hecho de ser una plataforma, ¿no?, desde el punto de vista cultural, complementándonos con otras administraciones, como el gobierno de Canarias en este caso, nos parece que es una, es el papel que nos corresponde, y sí quiero, como vicerector de Cultura, Deportes, y de la Universidad Social de los Banfú, dejar patentes, ¿no?, de seguir colaborando en todo lo que podamos, de que nos complementemos para que la cultura, cada vez más, y especialmente en este caso a la comunidad universitaria, yo soy también de los cominos que, aunque lo fundamental a lo que venimos a la Universidad es sacar el título para ir a trabajar, pero que yo no acabe que hoy día, el formar alumnos y alumnas, donde la parte cultural, la parte sensible, ¿no?, la parte de personas que al final tengan también ese rasgo, ¿no?, o esa parte en su formación, nos parece vital, ¿no?, y en ese trabajo, pues, también estamos. Así que, agradecerles a todos los que estén aquí, y yo les cedo la palabra al viceconsejero Juan Marquez. Muchas gracias, muchas gracias, vicerector, porque realmente en estos cuatro años de legislatura hay proyectos que presentamos que, bueno, que nos hacen ilusión, a mí este en particular, como se puede imaginar, mi condición de músico, pues, me hace una especial emoción, no me da nada que ser emocionado. El Lothar Siemen, quiero empezar, pues, dando mi mayor reconocimiento a una de las figuras más importantes de la investigación musical en nuestra chipiélago, junto con Rosario Álvarez, han significado, bueno, toda la investigación que se hizo durante principalmente el siglo XX y el principio del siglo XXI. Hay que poner en contexto que, como saben, Las Palmas de Gran Canaria, el Real de Las Palmas fue, digamos, el primer territorio fuera del continente donde llega la música europea, y, por tanto, tiene una importancia enorme en el desarrollo y en la investigación de la música europea a partir de la conquista de Canarias y, posteriormente, de América. Por tanto, este archivo no solo es importante para conocer nuestra historia, sino que tiene una relevancia en el ámbito internacional y yo creo que hay que destacar. Cuando visité la sala de Lothar Siemen, en la biblioteca, y Mari Carmen, a la cual también reconozco el trabajo que hace al frente de la biblioteca de la universidad, me comentó la posibilidad de digitalizar y de poner a disposición pública a este archivo, pues no, como se pueden imaginar, no lo pensamos ni un minuto. Creo que con la digitalización del archivo de la Catedral, que también hemos, del archivo musical de la Catedral, que hemos llevado a cabo en esta legislatura, en poco tiempo hemos puesto a disposición en el ámbito digital, a nivel internacional, yo creo que dos archivos de una gran relevancia. Por un lado, la parte musical, las partituras, las composiciones inéditas que existen en Las Palmas de Gran Canarias, y por otro lado, toda una investigación de una vida entera de uno de los grandes musicólogos de nuestro país, de Lothar Siemen. Por tanto, felicitamos por este trabajo, por esta iniciativa, creo que no solo se conserva y se le da continuidad a un archivo vital, sino que además lo ponemos a disposición de quien quiera investigar y ahondar en profundidad en lo que yo creo que es una investigación, como decía, fundamental para entender la música europea y su impacto también en las estructuras socioculturales, porque a través de la música, a través de la cultura, se estructura también nuestra sociedad y tiene mucho que ver con que hoy tengamos la sociedad filarmónica más antigua de España, con que tengamos una ópera que tiene 57 ediciones, con que tengamos una orquesta filarmónica que se remonta a 1845. Todo eso tiene una explicación y tiene un porqué y una estructuración también en la estructura socioeconómica de la buquecía, también canaria, y por tanto, aquí estamos hablando de un archivo que va mucho más allá de lo que tiene que ver con nuestra historia. Por tanto, hoy es un gran día y me felicito por ello y felicito a la universidad y ha sido un placer, de verdad, en honor poder participar y colaborar en un momento que yo considero que tiene una relación histórica. Así que muchísimas gracias. 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 ¿Alguien quiere preguntar algo? Especialmente los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? En España, de hecho, comentábamos antes que antes de llegar a la biblioteca universitaria era muy visitada por gente no solo de España, sino de fuera de nuestra sostera, tanto del domicilio particular de Lota como después lo era la biblioteca de la Universidad de España. Y además, en la biblioteca, un fondo sobre el que particularmente nos pide mucha documentación, que se aparta de la obra, 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 de la obra. Y además, en la biblioteca, un fondo sobre la musicología, en la que se ha encontrado una obra, de la obra, de la obra, de la obra, de la obra. ¿Se ha encontrado una obra? ¿Se ha encontrado una obra? Es un congreso con el volumen de obras que contiene y con el tipo. Con el contenido. ¿Se ha encontrado una obra? ¿Se ha encontrado una obra? Mira, hay el único crucial en el que ocurre la biblioteca universitaria, que es una biblioteca con la universidad joven, y por tanto no tiene sectoriales y tenemos una institución en el otro país, llegó precisamente de la mano de la de子 la de Tabii none diecina. Yo, título en concreto, tomo ni una bacteria que, diré, l osoby. No controlo, no te sería capaz de reproducir. Pero si sé que el único crune salary que tenemos es utilizaracceras estarbasi. En definitiva suelen ser personas que se dedican a estudiar la psicología porque normalmente las mediciones no llegan de España, de Portugal, de Alemania, incluso de allá de los mares también no suelen llegar muchas mediciones O sea, es un fondo principalmente que consulta o gente que trabaja dentro de este ágil de la psicología Teniendo en cuenta que el fondo principalmente está especializado en España y Portugal y en los siglos como estábamos, 16 años Ha sido a través de un convenio entre la Universidad y la Consejería de Educación y Cultura de la Universidad de Esporte por 22.110 euros ¿Y cuantos años en concreto o de cuándo ha empezado a iniciar toda esta obra? Mira, la elaboración nacimos en el año 2005, en siglo Oliva, durante todo este tiempo La selección y el trabajar con el fondo para seleccionar, para dar redundancia El fondo era susceptible de ser digitalizado, que evidentemente tenía que ser el convenio de derechos de autor Además, la comprobación de ese tipo de material ya no estuviera digitalizado por otras instituciones Llevamos ya muchos años, en hecho hicimos una serie de estudios en la primera aproximación Incluso intento contactar con el Ministerio de Cultura a través y a través del ministerio Y luego podemos analizar a trabajar en este sentido Ha sido justamente gracias a la intervención de la Guardia de la Nega No podemos hacer Se ha entrado en el convenio, lo firmamos hace dos años Y ya digitalizaste, trabajaste en él desde entonces O sea, el de la firma del convenio Que digo que fue hace dos años, dos años y un año ¿Se ha logrado digitalizar todo o no? Se ha hecho una selección del fondo Precisamente de aquella parte que por derecho de autor Podrían, podían ya digitalizar, entre ser asesoría ¿Vale? Y en total, ¿cómo se ha digitalizado? En estos momentos hay alrededor de unos 400 o 500 documentos Entre artícula, manuscrito y documentos ¿Pero lo que supone que va a tener un número de documentos? Pues sí, el fondo es de unos 100.200 volúmenes Para calcular Pero bueno, en este fondo se me haga que siempre Y la tengo aumentando la digitalización a medida Que eso de hecho que lo que te hablo lo vaya a ser posible Muy bien, ¿Alguna pregunta más? ¡Muchas gracias! Gracias.